Muy bien, oiganos, desde que llegó a México el microteatro se ha convertido en todo un éxito, la realidad es esa, por sus excelentes propuestas, por esta propuesta tan innovadora que llegó a revolucionar aquí en México. Y bueno, pues están a punto de estrenar su temporada número 27, imagínense, tan es un buen proyecto que llevan en la temporada número 27, la cual está dedicada al deseo. Así que el día de hoy nos acompaña Nadieza de la obra Bunker y también Bunker de Gema y Martín Padilla de la obra Habitación 315. Muy bien, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola, hola, bien, bien. Qué gusto. Estamos muy contentos, gracias por invitarnos y gracias por hacer partícipe a toda la gente para que los que no conocen este concepto vayan y nos conozcan ya por fin. Oye, yo creo que, sí, pues es que, digo, comparado con el teatro tradicional, pues obviamente microteatro es un bebecito. ¿Por qué tendrá? ¿Cuánto tiempo tiene microteatro en México? ¿Cómo qué? Como cuatro años, ¿no? Como cuatro años, más o menos. Como más o menos cuatro años. Cuatro años, es un bebecito, pero yo creo que ha tenido muy buena aceptación, ¿verdad? Sabes que sí, hay gente que no, que se ha hecho fan y va y es testigo de todas las temporadas, pero es que sí es un concepto muy diferente. Hay muchas personas que no se han dado la oportunidad ni siquiera nunca de ir al teatro. Pero cuando viven este concepto que es microteatro y estar en la cercanía y estar en una habitación y solo 15 minutos y ver una historia que entra en catarsis porque no queda modo de plantearla, desarrollarla, ahí entras a lo que es. Creo que es una experiencia inolvidable para todo el que va. Y hay en diferentes partes de la República. Sí, hay en Puebla, en Monterrey, estuve en Guadalajara un tiempo. Sí, yo fui a Veracruz varias veces y eso también a mí me parece muy agradable. O sea, el hecho de que desde un inicio se haya planteado esto de, vamos a, pues no a mantenerlo nada más aquí en Ciudad de México, ¿no? Sí, está muy claro. A descentralizarlo un poco. Y eso hace que también se propague más esa cultura del teatro en la República Mexicana. Porque, pues sí está feo que luego, pues te toca cuando eres del interior de la República, alguna obra, ¿no? Cuando van por ahí de gira y no todas las obras salen de gira, de hecho son las menos. Y entonces esto también hay un acercamiento para que se vuelva todavía como más, pues más conocido, ¿no? Para despertar, ¿no? El interés de la gente en asistir al teatro. Pues justo lo que tiene el microteatro es que es un formato muy divertido, ¿no? O sea, es como un sueño. Tú llegas, abres una puerta y hay toda una realidad. Abres otra puerta y hay otro mundo. Oye, tal cual, ¿eh? Cada puerta que abres es una sorpresa. Exacto. Literal. Oigan, y bueno, por deseo. Por deseo. ¿Qué tan fuerte está el asunto? Venga, cuéntenme. Pues mira, en mi caso estamos en la sala 12, en la obra Yo Nunca Nunca. Es un tema bastante polémico. Estamos tratando el tema del aborto. El deseo del personaje es interrumpir su embarazo, ¿no? Oye, es un tema muy fuerte. Sí, es polémico. Sí, hemos tenido un par de señoras molestas. Es polémico. Pero en general, el público lo ha aceptado bastante bien porque justo el proyecto no te va a decir está bien o está mal. Es lo que te iba a decir. Pues oye, es el deseo del personaje, ¿no? Eso no quiere decir que esté diciendo que está en lo correcto o en lo incorrecto. Y sabes que cumple su cometido porque el teatro tiene que generar algo que incomode al espectador. Puede divertirlo, puede generarle cualquier cosa. Y si esto genera esto, entonces ha logrado lo que... Algo que incomode. Sí, sí, que genere algo que revolucione algo dentro. Claro, siempre es mejor. Y sí, ¿ha habido un par de personas que se te paran y se van? Pues no se paran y se van, pero... Ay, confiésanos. Na. Oigan, es que nadie es da. Yo no voy a decir na. Lo pronuncias muy bien. Nadia es da. Sonos, pero ¿y de dónde es el nombre? Ruso. Ay, pues véan, o sea... Nadia es da. También nos complican la vida. Y el tono, ¿cómo debería de ser? Nadia es da. Nadia es da. En realidad es suavecito. No es tan brusco. Nadia es da. Sona bonito. Oye, oye este... Oye, Mina. Entonces, ¿se te han parado y se te han ido o no? No, no, no. Pero, por ejemplo, una señora sí nos dijo alguna vez al final de función. Pues yo sí me atreví y tuve mis trece. ¿No? Sus trece hijos. Sí, o sea, como diciendo, mira, lo que sí es valor y... Exacto. Pero en general la gente lo ha aceptado muy bien, sobre todo el público masculino, ¿no? A mí, de pronto, eso me ha sorprendido bastante y me ha agradado porque, pues, es un tema de dos, ¿no? A fin del día es un tema de dos. Entonces, que el público masculino también llegue y se conmueva con nosotros y que entienda, pues, justo lo que trata el proyecto es dejar que esto sea un tema político y se convierta en un tema humano. Bien, total. ¿Y por acá, Martín, qué? Bueno, yo estoy en la suite seis con una obra que se llama Habitación 315, que es una obra en género comedia, o sea, mi personaje se llama Alonso y por fin muere su madre y él puede tener su primera... ¿Cómo que por fin muere su madre? Pues es que para él ha sido un yugo muy grande. A ver, Martín, tú no manejas un humor muy negro. Pues, nomás el humor, ¿eh? Bueno, el pelo también. Este, no, 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 este personaje que se llama Alonso muere su mamá que lo tenía sometido a un yugo muy majadero y ya por fin puede tener su primer encuentro, digamos. Entonces, recurre a una aplicación y por fin se va a hacer su sueño realidad. Entonces, todo lo que sucede ahí en esa habitación con la persona que va y todo lo que llevaría una primera noche pagando. Así que la gente entra y se divierte mucho, no tiene mayor pretensión más que la gente vaya y pase un buen momento. Oye, y este, ¿no les da pena? O sea, ¿por qué? Así de, ¿no te da pena ir a la primera vez? No, en frente a todos. No, no les da pena en el sentido de que es muy chiquito el espacio y entonces todo mundo está ahí participando y casi que se meten y casi que, ¿no? O sea, yo creo que es más todavía más difícil que en una obra en donde hay más gente. Yo pienso así. A mí me da más pena con pocos que con muchos. Pues lo que está padre es que el público tiene la oportunidad de ver el detalle fino de todo el trabajo que se realiza en cada una de las casas, ¿no? Tanto si es humor como si no es humor, ¿no? Se puede ver el trabajo fino que está haciendo el actor en escena. Sí, 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 sí. Es que es esta distancia, realmente, ¿no? Entonces yo digo, necesitan demasiada concentración porque nunca falta, este, si es de risa la escandalosa como yo, que suelta carcajadas, que suelta carcajadas que distraen, yo creo, a los pobres actores, ¿no? Este, nunca falta el que se molesta y hace su comentario incómodo también. Nunca falta el que opina, el que, o sea, y esas cosas yo creo que dan, pues requiere de todavía mucho más concentración para ustedes que en un teatro convencional. Sabes que como actores nos vulnera muchísimo más que un escenario tradicional, ¿no? Pues sí, es lo que les digo. Pero, este, también nos ayuda mucho a sacar recursos y a utilizar otras cosas que igual desconocíamos, pero que estamos en el momento y lo tenemos que resolver. Claro. Así que nos entrena bastante. Y yo creo que también al público, al espectador, porque esto que vive, ¿no? Esta cercanía y esto justo que decías que son parte más, ¿no? De la escena, este, también los ponen en una situación como de una nueva experiencia. O sea, creo que es mágico. De verdad, de por sí el teatro es mágico, pero lo que sucede en micro es muy particular. Creo que es algo que todos deberíamos de experimentar algún día. Sí, hay que ir, hay que ir al microteatro. A mí me fascina, se los digo en serio. Me gusta mucho, me gusta el formato y me gusta que se fomente y me gusta mucho tener invitados aquí, que vengan y que nos expongan y que nos platiquen, porque yo, y lo he dicho varias veces y se los digo a ustedes, creo de manera muy personal que al teatro también le falta difusión, ¿no? Que a veces no están en todos los programas como yo quisiera que estuvieran para que todos nos enteráramos más de qué hay, qué está pasando y todo, y más gente se animara a vivirlo. Porque no voy a decir se animara a ir y ver, no, a vivirlo, porque siento que es una vivencia, es algo integral, ¿no? Es una buena experiencia. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos horarios, lugar, todo. Bueno, estamos en Microteatro México, que está en la calle Roble número 3. En Santa María la Rivera. En Santa María la Rivera. Metrobús. Busquen microteatro por si las dudas. Metrobús y Metro Buenavista. Estamos los jueves y viernes a partir de las 8, son seis funciones cada media hora, jueves y viernes a partir de 8, sábados a partir de las 7 y domingos a partir de las 6 de la tarde. Buenísimo. Y les vamos a regalar hoy aquí a tu público para que nos acompañen este fin de semana, tres combos dobles. Combos. ¿Qué son combos? La gente que no sabe, yo sí sé. Yo ya me las sé, son de tres o de dos. La gente tiene 13 opciones, 13 obras diferentes y escoge tres y esas tres se las acomodan en un horario organizado para que puedan ver esas tres funciones una tras de otra. Nada más que incluye la obra de Yo Nunca Nunca, que es donde está mi compañera, y la obra de Habitación 315 y ya la tercera. La que ustedes quieran. Buenísimo. Pues ahí está. Más fácil ni la tabla del cero. Lo único que tienen que hacer es mandar su mensajito al 5554-530570 o a nuestras redes sociales. Amigas con derechos en Facebook, Amigas C Derechos en Twitter y muchas gracias. De verdad que muchas gracias. Así que se llevan un combo, imagínense, está buenísimo. Tres obras, cada una 15 minutos, te pasas una tarde o una noche espectacular. El hashtag del día de hoy, porque siempre tenemos hashtag, así que es perdí el piso, confiesen. Ay, ay, ay. Pues yo perdí el piso la primera vez que toqué un escenario. Volé y ya no regresé jamás. Yo perdí el piso ahorita que entré a aquel edificio porque no saben en cuál. Yo le picaba ahí a todos, de arriba para abajo. De eso no se trata. ¿Cómo son, de hábiles estos, muchachos invitados míos? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Nosotros hacemos una pausa, volvemos con más en Amigas con Derechos.